Os voy a contar una forma muy fácil de conseguirlo. Mira, os voy a contar una anécdota que le pasó a mi amigo. Va por la calle y le dice una mía. ¿Sabes que los mayores tienen unos secretos inconfesables? Y que si finges que los sabes, te dan un chotique a su casa y a ver si tú. Y dice su padre, pa, que sepas que lo sé todo. Y su padre, con cara de poque, mete la bola en el bolsillo, saca cien euros y le dice ¡Toma, pero no se lo digas a nadie! Se frota las manos, va a darme a su madre y le dice ¡Mamá, que sepas que lo sé todo! Y ella se queda blanca, coge el bolso, rebusta, saca trescientos euros y le dice ¡Toma, pero no se te ocurra hablar de esto! Entonces, suena a la puerta y él, pensando en su carro, ya más, Y mientras el cartero le dice ¡Cartero, que sepas que lo sé todo! Y él se sorprende y le dice ¡Hijo mío, habéis visto la fielos! Y entonces es esta historia cuando el amigo Luis se acaba con los cien euros y un grupo.